Para el señor Mercy, señora Alberta. Hacemos la prueba de sonido señoras y señores, ya estamos en escenario. Listo y presto para comenzar con la fiesta, hasta que salga el sol. Ese era un dicho, pero hoy lo hacemos realidad. Maestro Lobo, estamos listos, estamos preparados para que bailen, gocen y que vivan señoras y señores. Trenamos nuestra bambina de Copacabana. ¡Hey! 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 ¡Aplausos señoras y señores! ¡Buenos días! ¡Viene! Y ahora... ¡Ay, el bien! ¡Buenos días, Santo Jesús! ¡Ahora! ¡Cáral! ¡Hey! ¡Saludamos! ¡A todos los amigos! ¡Buenos cariños! ¡Buenos días, señoras y señores! Y esto es el Salud de Cigar. Se nombra Maríos Rey. ¡Buenos días, señoras y señores! ¡Y en ese grano! ¡18! ¡Y la hueva! ¡Nueva! ¡Y la hueva! ¡Y la hueva! ¡Escucháis! ¡Escucháis! ¡Buenos días, señoras y señores! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señoras y señores! 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 Para el muñeco en el cartón Me mueve el chimico mori ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Ven abajo! ¡Hasta abajo! ¡Ay! 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 Pasito gracias, señoras y señores Y que siguen Copacabana, gracias Bendícenos Danos salud Danos trabajo a todos los pies de votos Hoy te rendimos homenaje a esta bonita semenada Marino Yambi Buenos días Marino Yambi Celente Chávez Marino Yambi Tomamos en la copa y hasta su cine Saludos para Kevin Saludos para sus señores Ponce Saludos para Lady Saludos para Lady Ponce Aquí estamos por supuesto el día de hoy Saludos Saludos para ¿Dónde está Percy? Señora Berta Siqueyanti El amor de su vida, esposa Buena Punter Es un púter Marino Yambi Marino Yambi Marino Yambi Marino Yambi Marino Yambi ¿Dónde está la gente de Guadalco, chico? Y un saludo para la familia Paredes ¿Dónde está la familia Paredes? Que le viene la mano Marino Yambi Marino Yambi Marino Yambi Arriba Saludos para Percy Alberto Señor Berta Gracias por la confianza Arriba Quien te ve Buena Pichi Ya nos acordamos Ya nos acordamos Vamos a Cina Blanca Quisiera esto Mira Pichi Buena Punter Vamos arriba Chito Punter Vamos calentando motores en el escenario Dayana 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 Gracias Sonido Caricia Se lo va a decir Aumento Para Para el sol ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa? Lourdes Dayana Salud Vamos ¿Dónde está la mocha bachelera? Que levanta la cheleta Para arriba Para arriba ¿Dónde está la mocha bachelera? ¿Dónde está la mocha bachelera? ¿Dónde? ¿Dónde está la mocha bachelera? ¿Dónde? ¿Dónde está la mocha bachelera? ¿Dónde? Y salta Y salta Y salta Y salta Y salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta El que no salta es un gachudo El que no salta es un gachudo Tenemos bastantes gachudos En el escenario 2 Es que yo la estaba tapando Vamos para acá hacerle una rica cervecita ¿Dónde están las chicas? Noventa, sesenta, revienta Nos ajustamos los pantalones Nos subimos a la calzaca Nos preparamos para mover la cintura y la cadera ¡Ayuda! ¡Bien! 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 ¡Buen para la cadera! ¡Buen para la cintura! ¡Buen para la cadera! ¡Buen para la cintura! Retotito, retotito Para abajo, para abajo Suavecito, suavecito ¡Señoras y señores! ¡Y el espíritu que respiro! ¡Y la voz es... ¡Eli! ¡No! ¡Barrón! ¡Y la! ¡Vu transición! ¡Sí! ¡Barrón! ¡Dónde está la gente más adere! ¡Con las palmas, arriba! ¡Con las chicas! ¡Arriba! ¡Con las palmas, arriba! ¡Y la! ¡Muélvete, muélvete, múlvete! La quitas al azar Alguien Terminar un amor Comenzar esta misión No le encuentro divertido Corazón La quitas al azar No le encuentro divertido Corazón Como dice Si quieres marcharte No vayas a llorar Así como trataste Así que terminar Terminar un amor Comenzar esta misión No le encuentro divertido Corazón No le encuentro divertido Corazón Sin duda, sin duda, sin duda Yo le la he Sí, sí, sí Vamos al agadero Vamos al agadero Vamos al agadero Vamos al agadero Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Redondito 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 Señor Persi, señora Berta, prehíbil, vamos a Guajayo, chico, y parir a prehíbil. Con las cheras, arriba, con las cheras, arriba, con las cheras, arriba. Señora Berta, señora Berta, muchas gracias. Desde un día que se marchó, yo me encuentro en las cantinas, tomando tragos amaros. No lo olvidaron, a decirle a ese lado, porque borracho, borracho, y adiós a ella. Y en el corte, de mi copa, tú estás, porque borracho, y adiós a ella. Y en el corte, de mi copa, tú estás, y en el corte, veo tu rostro. Y que lima nuestra vida en Copacabana, que, y da, y todos los invitados, que, y da. No puedo, no vete, señor. Levanten de la mano los solteros. Solteros, arriba, solteros, arriba, solteros, arriba. Solteros, arriba, solteros, arriba, solteros, arriba, solteros, arriba, solteros, arriba. Desde un día, poder que se marchó, yo me encuentro en las cantinas, ¿Cómo dice? Tomando la voz amarga, solo olvidar a ese grato, porque borracho, y adiós, 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 y adiós. De mi boca, tú estás, y en mi boca, veo tu rostro. ¡Grandes, amigos! ¡Vamos al norte! Pero al norte, chicos, a Casita Román. ¡Se cansaron! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!